bueno en esta ocasión vamos a estar hablando de los lenguajes del amor y esto es muy importante entender que la comunicación en los lenguajes del amor con lo que es nuestra pareja con nuestros hijos o con nuestro entorno es sumamente importante pero principalmente con la familia y bueno las estadísticas apuntan a que hoy en día las separaciones o los divorcios verdad están en un 60% más altos que hace 20 años atrás y porque sucede esto por una mala comunicación en lo personal pues he tenido experiencias muy bonitas con lo que son mis papás principalmente mi mamá ya que mi mamá siempre nos ha enseñado a través de historias de personas que nos rodean para poder entender un poquito más a profundidad lo que son los cinco lenguajes del amor aunque ella no utilizaba los cinco lenguajes del amor inconscientemente los aplicaba en cada uno de nosotros y bueno como le hace a mi mamá bueno mi mamá verdad si ella me quería dar un consejo acerca de por qué dar regalos verdad normalmente ella me hablaba ya sea de un niño o ya sea de cuando ella era niña y que mis abuelitos ya sea mi abuelo o mi abuela le daban un regalo a ella y la satisfacción que ella sentía al momento de recibir ese regalo o simplemente a veces me contaba una historia de mis tíos o mis tías que a veces le robaban un regalo y la tristeza que ella sentía simplemente porque le arrebataban o le quitaban aquello que ella tanto valoraba bueno eso fue algo muy importante para mi vida entender y escuchar las historias que me compartía mi mamá ya que eso a mí me daba claridad de por qué yo debería de apreciar los regalos pero sobre todo cómo darle el valor verdad en este caso que yo quería sentir acerca de ello entonces bueno las historias son muy importantes a la hora de comunicar los lenguajes del amor ya que de esa manera pues tú vas a poder hablar a más profundidad ya sea con tus hijos en las diferentes etapas que van pasando en su vida por ejemplo en la niñez después de eso viene ya cuando estamos adolescentes y luego después de que pasamos la adolescencia pues ya cuando estamos más adultos en lo personal pues a mis 30 años de edad todavía recibo consejos de mis papás en diferentes áreas de mi vida principalmente en los lenguajes del amor y porque te digo esto porque mi mamá al día de hoy pues ha identificado cuál es mi lenguaje del amor y ha identificado cómo hablar conmigo y cada uno de mis hermanas porque porque tengo seis hermanas y cada uno de nosotros tenemos un distinto lenguaje del amor entonces a continuación podemos estar compartiendo los cinco lenguajes del amor donde tú podrás identificar vídeo a vídeo cómo es que tú lo puedes aplicar a tu vida cómo es que tú puedes tener una mejor relación con tus hijos con tu pareja pero sobre todo cómo utilizar el poder de las historias para comunicar de mejor forma estas ideas con cada una de los miembros de tu familia así es que aquí a continuación te voy a compartir cada uno de estos pasos un saludo ah ah Gracias por ver el video.